Muchas gracias y buenos días, excelentísimas, ilustrísimas autoridades. Reitero todos los saludos, en especial, excelentísimo señor Herrero, obispo de Palencia, excelentísimo señor consejero de Cultura, querido Gonzalo, excelentísimas, ilustrísimas autoridades civiles, militares y eclesiásticas. Me gustaría empezar dándole la enhorabuena, en particular, al señor Luis Arguello, nuevo obispo de Valladolid, deseándole el mayor de los éxitos en su misión. Además, me quiero congratular de estar de nuevo en Palencia, un lugar al que he visitado en muchas ocasiones a lo largo de mi vida, por motivos deportivos, profesionales e incluso familiares. Aquí estuvo destinada mi hermana mayor, fue su primer destino como abogada del Estado y el que siempre recuerda con el mayor cariño, el que luego le sucedieron Madrid, Barcelona y actualmente Canarias, y que siempre recordamos y cuando hemos vuelto nos emociona a toda la familia. El día que nos ocupa hoy es la inauguración de la exposición Renacer, a la que han hecho referencia los anteriores oradores y además celebrar el séptimo centenario de esta Catedral de Palencia. Si uno habla de la Catedral de Palencia, uno puede hacer referencia a la Capilla de la Virgen Blanca, la Capilla del Sagrario e incluso a la cripta de San Antolín con 14 siglos de historia. Y efectivamente eso es un reclamo turístico, es un elemento de patrimonio que tenemos que reivindicar y un elemento de generación de actividad económica que tenemos que poner énfasis. Sin embargo, una catedral no es solo un edificio, no es solo un lugar de interés cultural y turístico, es principalmente un templo sagrado y un lugar de culto que nos debe unir a todos. Esta Catedral de Palencia es el mejor signo de lo mejor que tenemos como sociedad y como españoles. Estas catedrales que se hicieron en una época que en muchas ocasiones de manera injusta es calificada como oscura, cuando realmente fue una época de luz. Aquellos siglos de la Alta Edad Media que vieron nacer a las primeras universidades, como es la Universidad de Palencia, que ayudó a la difusión del conocimiento, a la creación de los primeros monasterios donde también se profundizaba en el conocimiento que luego se enseñaba en las universidades y, por supuesto, también a la construcción de las primeras catedrales que son el mejor reflejo de la verdad, la bondad y la belleza. Hoy en día se nos dice mucho que, y es cierto, yo lo he dicho nada más entrar a los medios de comunicación que sufrimos una crisis económica y social, y es cierto. Se nos dice que hay una elevada inflación, que es la que nos ha llevado a esta situación, y es cierto. Nos dicen, además, que se ha aumentado el coste de las materias primas y los costes fijos que deben soportar los productores, y es cierto. Pero no es menos cierto que el motivo esencial, el motivo del que nadie habla, que nos ha traído a esta situación de crisis económica y, sobre todo, social, es la carencia, la ausencia y la pérdida paulatina de principios y valores. El principal motivo, a mi juicio, es esa pérdida de lo común y ese debilitamiento de los lazos familiares y colectivos que nos unen y que tienen como lugar de encuentro, en muchas ocasiones de hace siglos, templos sagrados, lugares de culto, como son las catedrales. Se dice muchas veces, como sinónimo de lo que debe ser un referente a seguir, que el siglo XXI es ejemplo de lo mejor de una sociedad y, en muchos aspectos, seguro que lo es. Pero también es cierto que es el primer ensayo, por primera vez, el experimento de una sociedad sin religión. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Pues, sin lugar a dudas, la pérdida del sentido de lo colectivo, de lo trascendente y de lo espiritual, que no deja un vacío, sino que es ocupado por nuevos credos, el individualismo, el hedonismo, la conversión de los deseos en derechos y esa cultura de los placeres inmediatos y efímeros. Frente a eso, yo me quiero adherir a lo que ya se ha dicho anteriormente por la presidenta de la Diputación Provincial de Palencia y tenemos que reivindicar un nuevo renacer de lo colectivo, de lo que nos identifica, de lo que nos une. Y para eso tenemos las catedrales, que son el mejor espacio de convivencia y de recuperación de esos lazos comunes. Y, por tanto, quiero pedir que, entre todos, hagamos un esfuerzo colectivo para la recuperación de los cimientos de la sociedad occidental, como son el cristianismo, el derecho romano y la filosofía grega, para vivir de nuevo un nuevo esplendor. Y, por supuesto, quiero reiterar lo que ya han dicho los anteriores intervinientes y es que deseo la mayor afluencia y el mayor de los éxitos a la exposición, no sin antes agradecer a todos los involucrados, a las distintas instituciones, por el esfuerzo que han hecho para hacerla posible. Muchas gracias. Aplausos Aplausos Gracias.